identifica a un narcisista con las cinco escalas de la personalidad narcisista vamos allá recientemente me hicieron una entrevista para un periódico sobre los narcisistas y el narcisismo si te soy sincero no me acuerdo ni tengo ni puta idea de que para qué periódico era pero a raíz de la entrevista yo le expliqué un poco diferentes tipos de narcisistas y luego me di cuenta ostia se les puede clasificar en una escala y así lo hice los clasifique en cinco escalas de narcisismo de menos a más mira este vídeo si quieres saber si se puede curar o no un narcisista y qué implica según cómo sea de narcisista alguien porque puede ser la diferencia entre que tú veas un narcisista como que tiene cura o que se puede salvar y otro que no y sobre todo también para identificar si tú eres narcisista te diré algo la mayoría de narcisistas identifican a sus víctimas ua otras personas como narcisistas pero ellos nunca se ven así que estate atento también este vídeo no sea que tú también estés un poco escala del 1 al 2 es un leve narcisista esa típica persona que para defenderse emocionalmente se vuelve algo narcisista hay diferentes tipos de defensas a la hora de afrontar los problemas una persona puede optar la defensa de ser muy complaciente y otras personas de aumentar mucho su suministro interno de lo que está bien y lo que está mal es decir que si yo hago un dibujo y tú me dices vaya puta mierda un narcisista le dirá este tío es tonto a mí me gusta lo que he hecho en cambio alguien que su suministro afectivo es externo dirá ostras pues tiene razón está mal pero bueno esto del suministro externo ya lo explicaré en otro vídeo un leve narcisista son personas más o menos normales hoy en día es bastante habitual porque con el auge con el auge de las redes sociales pues cada vez hay más narcisistas leves y algunos en los tipos que mencionaré después porque porque si tú te creas un instagram sobre todo las mujeres venga foto aquí te tapa allí te tapa ya culo pa allí culo pa allá pues te suelta muchos periodos muchos seguidores y te engrandeces es obvio que eso va a afectar a tu ego tu percepción de ti y te vas a volver a algo más narcisista eso sí el estilo de vida y forma de ver la vida de estos leves narcisistas les suele causar algún otro tipo de problema emocional con los demás nada grave son pequeñas tonterías problemas muy tontos por ese leve narcisismo son personas que no suelen cruzar líneas inmorales que saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal son personas que suelen tener conflictos muy tontos y a veces muy de niños pequeños con los demás nada grave un leve narcisista puede tener una pareja perfectamente y llevar una relación bastante equilibrada eso sí dependerá de la persona un leve narcisista si tú te arrodillas mucho ante esa persona pues te cogerá el brazo la espada y la pared si hace falta así que si tú sabes llevar una relación equilibrada con un leve narcisista no vas a tener ningún problema escala del 3 al 4 un narcisista es lo que describiríamos como uno como un narcisista estándar suelen ser personas que ya sí que su narcisismo les suele causar problemas con los demás mientras que un leve no tendrá apenas un narcisista así si son narcisistas que son personas que son egoístas no exagerado pero son algo egoístas y son personas que en una terapia adecuada se pueden curar cuando digo adecuada es que no vale cualquier psicólogo tú si tienes un problema no te vayas a cualquier psicólogo porque te hará una mierda pinchado un palo te lo digo por experiencia propia ya hay que ir a un experto en narcisistas porque como el narcisista sea inteligente o manipulador capaz que lo vuelve en contra de la víctima así que hay que ir siempre expertos en el tema no son malas personas los narcisistas de este estilo de este tipo de este tito de este tipo titata de este estilo suelen ser personas que llevan un estilo de vida egoísta y que su frase abanderada es quien me acepte como soy bien y si no pues también personas que son gilipollas básicamente hablando y se justifican mucho a sí mismas no son malas personas son tontas son tontas narcisistas tontos son personas que se caracterizan por uno querer que están por encima de los demás tienen ese tipo de actitudes saltarse colas colarse en colas creer que algo no va con ellos tener asumido papeles que tú tienes que hacer con ellos cuando no tiene sentido les cuesta algo más que a los demás empatizar por eso son narcisistas porque la retroalimentación que reciben es muy interna así que se tienen que volver egoístas para cuadrar su realidad del mundo porque si hiciera mucho caso lo que dijeron los demás pues obviamente no serían tan narcisistas son personas que en ocasiones pueden parecer crueles pero no lo son es por falta de empatía de hecho si un narcisista si hace algo mal y se da cuenta va a sufrir remordimiento pero por su propio narcisismo que suele ir asociado a quizás de escasa humildad no será mucho de pedir perdón pero sí que se van a arrepentir y lo van a buscar compensar de alguna forma por ejemplo un típico narcisista que trata mal a sus hijos y luego les da dinero pues es una forma que tiene de compensar cuando se arrepiente se han desarrollado así este tipo de narcisistas a través de traumas traumas de la infancia carencias emocionales malas experiencias que les enseñaron que ser así les fortalecía o simplemente genética genética también es un factor piensa que en los genes va determinado como eres luego tú como te comportas y aprendes de la vida vas forjando también tu personalidad pero la genética siempre es un factor importante la típica amiga o amigo tonto que tienes que esa egoísta algo egoísta y que tiene esa frase por bandera de que me quiera como soy yo soy único este es gilipolleces pues este es un narcisista del 3 al 4 del 5 al 7 un narcisista extremo son personas que tienen conflictos constantemente con los demás mientras el narcisista se castiene algún que otro problema el extremo allí donde va siempre está teniendo problemas y además visiblemente ya se ve que es alguien conflictivo son manipuladores natos tergiversan la realidad a su gusto y placer mientras que un narcisista normal no lo haría un extremo como la palabra lo indica como es extremo es capaz de hacer cosas mucho peores porque en su visión del mundo ya se lo va a justificar porque su retroalimentación es tan interna y tan poco externa que eso no le permite empatizar bien ellos están por encima de todo y justificarán el mentir engañar y manipular porque a ellos les vale porque hacen cosas que luego en su mente ya lo reinterpretan y se justifican para no tener remordimientos a menos que alguien sea un psicópata del libro los remordimientos existen y tú piensas joder y narcisista que hace cosas tan mal no tiene vale sabes porque no lo tiene porque cuando hace algo mal lo justifican su mente para que tenga lógica y hasta moral puede ser infiel puede robarte dinero lo que sea pero lo van a justificar en su mente para de tal modo que sea moral y esté bien aunque no tenga lógica y sea un puto delirio pero para su mente enferma tendrá sentido la típica persona que roba por ejemplo a un anciano diez mil euros y luego le pillan tú porque crees que en la cárcel todos dicen no yo no fui yo no porque es así son así las pero muchas personas justifican sus actos aunque hayan hecho algo malo pues imagínate un narcisista extremo pues aún lo hace más les cuesta bastante empatizar es más es probable que las cosas empáticas le incomoden porque a ellos les cuesta no les hace sentir bien un narcisista extremo es alguien que por regla general hace daño a la gente entonces si ellos empiezan a empatizar se siente mal por la tanto evitan sentir empatía o conectar con su lado empático porque como lo hicieran toda su visión de la realidad y del mundo se desmoronaría este tipo de narcisismo siempre suele ir asociado a algún tras no suele no siempre va asociado a un trastorno mental leve moderado grave normalmente leve moderado como el tlp trastorno límite de la personalidad personalidad y otros trastornos que les hacen pasar de ser narcisista narcisista extremo porque no se dan cuenta de ciertas cosas o tienen esa enfermedad mental ese trastorno que les hace pasar la línea además de que son manipuladores a cara descubierta es decir que no es que estén yendo bajo el radar normalmente no son así porque cuando son más inteligentes es cuando ya son narcisistas mucho más peligrosos son personas destructivas además destructivos tontos de esos que van a ser pillados pero les da igual porque no 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 patina saliendo aterriza subiendo aterriza subiendo se queda flotando no aterriza son los típicos estafadores un amigo que te pido dos mil euros y luego desaparece o hasta cien euros que piensas tú a ver eres tonto eres tonto o eres tonto plus es decir un narcisista extremo es como un narcisista pero que por determinados trastornos o problemas mentales se va al extremo y un trastorno mental puede ser como un bullying muy mal llevado una infancia llena de golpes abusos incluso contrario de demasiada permisividad que le crea algún tipo de trastorno como he dicho yo no soy psicólogo soy quads no te puedo diagnosticar las enfermedades mentales pero sí que mis clientes y yo en lo que yo observo en la vida hago mis propias teorías pero trastornos mentales a ver de qué tipo exactamente ya es cosa de psicólogo y vamos a la escala del 8 al 9 son los narcisistas extremos inteligentes es decir tienen la escala anterior pero además son inteligentes lo cual les vuelve una auténtica arma letal son destruye vidas son personas que como tengas de familia amigos gente cercana o de pareja te vas a cagar porque como se fijan en ti o como te crucen en su camino te pueden arruinar literalmente la vida son personas grandilocuentes suelen ser carismáticos y sociables tú imagínate cómo sería tu vida si no sintieras mucha empatía y te guiaras por conseguir cosas sin ningún tipo de moral pues te vas a volver un manipulador experto porque cuando hables con alguien en vez de estar pensando en qué dice para responder bien etcétera estarías pensando a ver y este si le digo esto y si tal pues a las personas les gusta eso voy a hacer eso pueden vivir rodeados de mentiras hubiera ser una auténtica mentira obviamente este tipo de narcisista tiene un trastorno mental moderado o grave porque es imposible que exista un narcisista extremo inteligente si no va a asociar alguna enfermedad mental porque el ser humano no está hecho para actuar así bajo determinadas circunstancias el ser humano puede activar activar se activa una bomba lapa puede actuar activar otra vez puede actuar de una forma cruel como por ejemplo los emperadores que invadían territorios que iban a las guerras porque estaba ya en un clima social distinto estos no están en ningún clima conflictivos que tiene algún trastorno y hacen cosas mal hacen cosas crueles son manipuladores natos y además inteligentes no como un narcisista extremo normal que es un poco lerdillo para decirlo de una forma y manipula cara descubriendo no no estos van bajo al radar te puedes casar con un narcisista así y no darte cuenta en dos años y de repente salir toda la mierda a flote son mentirosos son manipuladores y son muy desleales la pregunta clave es este tipo de narcisista extremo inteligente se puede curar es difícil es difícil yendo terapia un psicólogo experto es difícil ya te lo digo ahora y vamos al 10 el más peligroso de todos un psicópata por el contrario de lo que piensan los psicopatas no van matando de hecho los estudios dicen con 1% de la población es psicopata es decir en méxico por ejemplo hay un millón de psicopatas imagínate cómo se pongan a matar todos no los psicopatas no suelen matar son casos más aislados porque un psicopata es un narcisista joder a ver los psicopatas se caracterizan porque no saben lo que son las emociones sí que saben las emociones pero la empatía no la conocen ni la han conocido saben emularla porque saben que quiere que no porque se van fijando en su alrededor pero no saben identificar las emociones para pillar un narcisista es tan fácil como que veas cómo actúan ante problemas por ejemplo te acaban de esperar de un apéndice te ven sonriendo y se creen que estás bien pues estar en el hospital jodido pero solo porque estás sonriendo porque te lo tomas bien creen que estás bien no saben empatizar y decir es un proceso duro entiendo que está mal pero quiere hacer ver que estar bien no ellos no no saben leen las emociones y la empatía a través del lenguaje corporal de la cara no interpretan las emociones como un ser humano normal basados en la empatía al igual que los narcisistas extremos o extremos inteligentes más bien extremos inteligentes cuando tiene una pareja van con ella por puro interés algo le sacan podemos llegar a admitir que un narcisista extremo puede llegar a estar con alguien no sólo porque tiene mucho interés sino porque esa persona llega a sentir algo llega a empatizar pero los psicópatas o extremos inteligentes suelen ir más allá buscan sonsacar algo no les verás nunca en la vida a un extremo inteligente narcisista extremo inteligente a un psicópata ir con un mamahuevo es decir ir con alguien sino vicio ni sin beneficio y feo no se asocian normalmente son inteligentes recuerda los psicópatas también lo suelen ser se relacionan con personas que pueden sonsacar algo y sobre todo si son nobles humildes y puras porque saben por su experiencia manipulando que son las más fáciles de engañar porque si tu visión del mundo está bien no es tan turbia tú tiendes a creer que los demás están bien y un extremo inteligente un psicópata lo sabe los psicópatas suelen delirar que es delirar pues que si un narcisista ya justifica el mundo su manera los psicópatas ya se van al extremo pueden decir cosas completamente incoherentes para justificarse decir auténticos delirios y gilipolleces que nadie va a entender pero que sólo en su mundo cobra sentido por supuesto son psicópatas que es un trastorno mental grave o tienen algún tipo de trastorno mental que les hace asemejar mucho a un psicópata o comportarse como ellos que se caracteriza en tener falta de empatía pero como he dicho a alguien que parece un psicópata o alguien que lo es se diferenciará en que sabe leer las emociones o la siente si la siente no puede ser un psicópata será un narcisista extremo no un psicópata por supuesto el daño que causa en una relación de pareja es brutal y el familiar también y hasta con amigos lo pueden llegar a hacer cuidado porque son personas que se camuflan muy bien en la sociedad tanto el extremo inteligente como psicópata se camuflan muy bien pueden pintar como los buenos de la película y tú como el malo o sea eso lo hacen mucho son las víctimas de sus víctimas casi siempre son personas también que se creen moralmente superiores al restos al resto mientras un narcisista extremo se lo cree pero no lo demuestra tanto un narcisista extremo inteligente o un psicópata se lo cree y lo intenta demostrar constantemente la forma en la que lo hacen es despreciar a los demás sus creencias ellos siempre son los mejores soy el mejor porque soy vegano y los demás son puta mierda soy el mejor porque soy cristiana y los demás dan asco el mundo está fatal el mundo es horrible yo soy el puto amo también decir que esta es una característica que suele caracterizar a los narcisistas a partir del 4 lo que pasa que según la escala suele ser más manifiesto más grave o no también al igual que los narcisistas extremos extremos inteligentes los psicópatas suelen criticar aquello que luego hacen te pueden criticar mucho a ti luego hacerlo ellos pero no pasa nada porque yo soy el puto amo son narcisistas así que ya en su mente lo justificarán de un modo u otro la diferencia es que entre un extremo y un extremo inteligente un psicópata será que el inteligente psicópata hará algo muy grave y quizás el extremo no llegará a tanto o si lo hace su forma de justificarse será mucho más tonta se puede curar un psicópata yo diría que no yo diría un psicópata puede hacer terapia y tener cierta vida normal pero sería como un esquizofrénico que no se toma las pastillas siempre que toca es decir que sus neuronas siempre le van a patinar si conoces un psicópata yo diría un narcisista extremo inteligente mi recomendación es alejarte por mucho que lo ames que le quieras si te ha hecho mucho daño no te lo va a dejar de hacer para eso te contaré la el cuento de vamos a cambiar la cabra y el escorpión una cabra no tiene ni punto de sentido una cabra no sabe nadar vale una rana y un escorpión una rana le pide un escorpión oye te no no perdón el escorpión le pide a la rana oye me llevas al otro lado y le dice la rana no porque me vas a picar quiero decir a ver cabeza paella cómo te voy a picar si vamos a cruzar juntos el río vale vale voy a confiar pasa en el río y a mitad del río el escorpión pica a la rana la rana dice un poco conorrea porque me has hecho eso dice está en mi naturaleza los narcisistas extremos extremos inteligentes y psicopatas está en su naturaleza no lo van a dejar de hacer aún te diría que el extremo el extremo inteligente con su trastorno mental según el que tenga bien tratado con mucho esfuerzo se podría recuperar bastante pero ya te digo es complicadísimo no es cualquier tontería son meses años de terapia y un seguimiento constante y aún así tienen recaídas la lian pardísima mi recomendación es subir atrás y estar en parte este foco que no ves tú aquí en la cara antes de que estar con alguien así ahora bien de la escala del 1 al 4 yo diría que tampoco hay tanto problema sobre todo si del 3 al 4 pues esa persona tiene voluntad sabes de cambiar y si llega hasta el 5 aún incluso diría que si esa persona tiene voluntad de cambiar y va bien al psicólogo especialista en eso puede llevar una vida más o menos estable y revertir bastante esta situación también es muy interesante las escalas de la dependencia emocional o la servidumbre que trataré en otro vídeo sobre todo orientado de cómo superar según la escala que tengas porque son personas que sufren mucho no dañan a los demás como los narcisistas porque esto se van al extremo opuesto pero sí que su vida suele ser muy infeliz muy sacrificada y muy triste espero que te haya gustado mucho el vídeo si quieres aprender todo sobre cómo manipulan narcisista como persuade lo peligroso es que son te recomiendo mi libro digital de cómo manipular a cualquier persona lo encontrarás en verdaderaseucción.com en el apartado epux te lo recomiendo porque sabrás identificar mejor un narcisista qué técnicas de manipulación utiliza y cómo combatir dichas técnicas para salir incluso beneficiado tú espero que te haya encantado el vídeo no olvides suscribirte aquí abajo y darle la campanilla para recibir mis nuevos vídeos porque publico todos los días también coméntame a ver qué te ha parecido el vídeo y deja tu like o te pego un payaso nos vemos